Los Ángeles Los Ángeles, la gente acudió a las salas a ver al actor Tom Cruise como Ethan Hunt por sexta ocasión en, Mission, Impossible, Fallout, la cual ocupó sin dificultades la Primera posición de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con estimados publicados el domingo, Fallout recaudó 61,5 millones de dólares en 4.386 cines de Estados Unidos y Canadá Es la mayor cantidad reunida de la saga, que ha juntado a nivel internacional 2.800 millones de dólares, y también representa uno de los éxitos más grandes para Cruise